Mel Rojas, quien conectó cuadrangular de dos carreras en la victoria de los Tigres del ISEI frente a los Leones del Escogido en el primer partido de la temporada. Mel, estuviste muy bien en los entrenamientos, de hecho hubo una disyuntiva al final en la alineación de colocarte a ti y a otros de los que también estaban disponibles. Finalmente, Lino Rivera se decidió por ti, por lo que vio en los entrenamientos. ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien y gracias a él por darme la oportunidad de permitirme jugar hoy, el día inaugural. Tú sabes que todo el mundo quiere jugar el día inaugural y bueno, yo vengo todos los días ready para el juego, o sea, ready para jugar. Si no estoy en la alineación, estoy ready ya para venir de la banca, defensa, bateo, correr la base, pero todos los días vengo ready para el terreno y gracias a Dios estaba ready cuando me vi en la alineación, me salió ese honroncito. El año pasado debutaste con los Tigres después del cambio de las Estrellas Orientales y te tocó la suerte también de que fuiste elegido por los Gigantes para reforzar y ganaron el campeonato. ¿Cómo valoras esa experiencia y cómo crees que creciste como pelotero? Bueno, a sinceridad crecí mucho como pelotero y maduré mucho. Eso es una experiencia que todo el mundo quiere vivir, la que es ganar un campeonato. Gracias a Dios llegó mi primer año completo. Los Gigantes me dieron ese chance, se lo agradezco, pero yo mediante este año va a ser de nosotros el ISEI. Hay nuevo dirigente, también nuevos coaches. ¿Cómo define su trabajo y cómo ves, digamos, su desempeño hasta el momento con ustedes desde las prácticas? Te integraste desde los entrenamientos en Boca Chica. Ese proceso, ¿cómo lo has visto con los nuevos coaches? No, para serte sincero, el manager y el coaching staff ha hecho un magnífico trabajo con nosotros. y sobre todo hoy, el primer día, nos mantuvo alegres el juego entero. No solo porque estábamos ganando, sino esa es su forma de ser y yo pienso que vamos a tener una buena temporada. Darle un mensaje a todos los fanáticos del ISEI en general, que en este primer día arrancaron con buen pie, con muy buena ofensiva, a ver qué esperarán durante toda la temporada. Nada, que este año vamos a meter mano, tenemos un equipazo, así que ya saben, tranquilos, ISEI campeón. Bueno, gracias Mel, seguimos con más del ISEI TV.